Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindabas El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como tu obra traigüel Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como tu obra traigüel Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin su amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Esa historia de un amor Como tu obra traigüel Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Esa historia de un amor Como tu obra traigüel Siempre fuiste la razón de mi existir Adórate para mi fue rebelión Porque en tus besos yo encontraba El calor y la pasión Esa historia de un amor Esa historia de un amor Esa historia de un amor Como no habrá otra igual Esa historia de un amor Esa historia de un amor Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Esa historia de un amor La noche de anoche Ay que noche tan oscura Sin tu amor Esa historia de un amor Esa historia de un amor Esa historia de un amor Gracias por ver el video.